Buenos días internautas, si estáis buscando una tablet nueva con la que estudiar, dibujar o trabajar desde cualquier parte de manera más cómoda presta atención a los siguientes modelos, los mejores entre los 100 y los 300 euros. Vamos a verlos En los últimos años los portátiles han adelgazado considerablemente y se han popularizado los convertibles o modelos dos en uno Esto ha supuesto que las tablets pierdan algo de peso en el mercado Aún así pueden seguir siendo muy útiles para dibujar, tomar notas, ver vídeos... Este es el ranking que hemos realizado en computer hoy, que va desde los modelos más básicos a los más premium que podemos conseguir ahora mismo en las tiendas Pero nosotros nos vamos a centrar ahora en aquellas tablets cuyo precio no sobrepase los 300 euros La primera opción y la más barata es esta tablet de Amazon, perfecta para los que estéis buscando un modelo muy básico y económico Consultar el correo, navegar por la web, ver vídeos... Os permitirá hacer todo esto por menos de 100 euros Saltamos a un nivel superior con la Mi Pad 4 de Xiaomi, esta tablet está muy por encima de la de Amazon en cuanto a procesador y memoria Con el procesador Mi A2 esta tablet sí que os permitirá disfrutar de cualquier juego y otras muchas tareas desde la tablet En AliExpress está por debajo de los 200 euros En tercer lugar os proponemos un nuevo concepto de Lenovo, una tablet que se convierte en altavoz inteligente Tenemos lo mejor de los dos mundos en uno, escuchar música con buena calidad de sonido, controlar tu casa mediante comandos de voz Y reproducir cualquier contenido o jugar a videojuegos con su pantalla de más de 10 pulgadas Su precio varía dependiendo de si cogemos el modelo más sencillo o el más potente La siguiente opción es algo más sencilla, si no sois muy aficionados a los videojuegos, esta tablet de Huawei es más que suficiente para vosotros También tiene una pantalla de buen tamaño y está pensada principalmente para ver películas y series en ella Además tiene una batería de gran tamaño, 7500 mAh En el último puesto de esta lista está la Samsung Galaxy Tab A 2019 Es una de las mejores de su rango de precio Tiene una pantalla de 10 pulgadas y un procesador de 15 nanómetros en su interior Si lo que buscáis es una tablet para apalancaros en el sofá y ver vuestras series favoritas, esta es una de las mejores opciones La siguiente tablet en el ranking sería el iPad de 2019 Tanto a nivel profesional como para ocio es una de las mejores pero su precio está algo por encima de los 300€ Aún así si tenéis algo más de margen en el presupuesto os dejamos en la web toda la información sobre el resto de modelos más premium Donde encontrarlos con la mejor oferta y no olvidéis de echarle un vistazo a nuestros análisis para haceros una idea de lo que pueden ofrecer estas cables Y ya sabéis si os ha gustado este vídeo dadnos un like, suscribíos al canal para ver nuestros próximos vídeos Y dejadnos un comentario con vuestra opinión Adiós